¿Usted en qué piensa para entregarle un regalo al Papa? ¿Qué le regaló usted y cuánto tiempo se muere tomando la decisión? Yo soy muy pendeja, es que mi mejor amiga vive en Argentina y ella trabaja con tercer sector, ella trabaja con fundaciones y demás. Hizo un proyecto con unos padres que son unos padres creo que discapacitados del San Lorenzo, que es la parroquia de él y el equipo de él y todo eso, entonces ella cuando vino me trajo el banderín, me dijo si acaso le puede entregar eso, pues entregueselo, de pronto a él le gusta. Y le conté brevemente la historia, se lo entregué y él como que no sé si es mi impresión, pero como que se emocionó y me dijo, qué bueno, gracias. Y yo... Ah, es para estudo el Papa. Era una bandera de San Lorenzo y aquí unos acomodados están diciendo que le entregó una bandera de Cúcuta. Liz, Liz. No, del Búcaros. No, mentiras. Yo soy del Cúcuta Deportivo, pero en este momento somos un solo Santander. Sí, claro, cómo no. Oye, Liz, mire, hablando de la bandera, le quería hacer esa pregunta, ¿qué se trajo de Roma? De Roma, porque usted no solo fue en representación de Colombia, también fue en representación de mi Cúcutica del Alma. Ah, y qué le tengo que decir para quedar bien con la gente, ¿no? Yo llevo un poco de pendejadas, imanes, llevo un montón. Vine con mi mamá, así que llevo la maleta llena de camándulas, vírgenes, cruces. Esto, mejor dicho, está para montar un puesto allá. Sí, todo muy bendecido. Liz, qué comediantes famosos... No dejan. ¿Qué comediantes famosos encontró ahí? Bueno, no he puesto las fotos, pero espere que yo suelte esa catramanada de fotos que tengo acá. ¿Conocí a Jimmy Fallon? Sí, sí, claro. ¿Conocí a Jimmy Fallon? Bueno, Chris Rock, Jim Jeffers, Jim Jeffers, Jim Jeffers, el australiano. No, 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 Jim Jeffers no estaba, de Australia creo que no había ninguno, había una de Alemania. Bueno, en fin, estaba también Julia Griffiths, que es la de Seinfeld, la amo demasiado. Whoopi Goldberg, estaba Tic, Tic Notario, estaba este man inglés altísimo que se llama Stephen Mercado. Bueno, no me acuerdo, también estaba Stephen Colbert, Stephen Colbert, Conan, de Conan Show. O'Brien, sí, estaba mucha gente muy tesa, mucha gente muy tesa. Liz, ¿sabe qué me preguntaron aquí los muchachos? Que sí, que el por qué en Colombia habían invitado humoristas, solo mujeres y no habían invitado hombres. De malas, pues ¿qué hago yo acá? Yo escojo eso. Perdieron, perdieron. Yo no soy humorista, soy comediante, llevo 20 años de trabajar en esto, si no les parece una buena hoja de vida, pues al papá sí. ¡Eso! ¡Eso vale, mi hija! Así se contesta. Cagada Liz, endeudarse, irse hasta por allá de cuenta de ella, sabiendo que si hubiera invitado a Báscara, te de ella hubiera puesto el avión. ¡Ay, qué buen chiste! No, genial. Por eso nos invitaron a ustedes, señores. Genial. Liz, un abrazo. Super actuales, súper empáticos, qué lindos son. Genial. Liz, un abrazo gigante. Enhorabuena por lo que está pasando. Besos. Desde Colombia también hasta Roma en este momento. Tráigase alguito cuando venga el club, ¿listo? Gracias. Listo, yo les llevo un crucifijo. Gracias.